En su nuevo horario, 12 pm 11 m centro, por Azteca América Señores, vamos a divertirnos, como decimos, vamos a gozar la papeleta Porque lo gozado nadie nos lo quita, para estar siempre súper bien y súper felices Y los invito a cada uno de ustedes a que se la pasen súper bien en Baja California Para hablar de tantas cosas lindas, de este carnaval de Ensenada, por supuesto Ha venido el secretario de Turismo, el señor Felizardo, muchísimas gracias por estar aquí Gracias, gracias, director de Mercadotecnia Ah, director de Mercadotecnia Mi jefe está trabajando Se quedó tomando ahí desayuno Ah, caramba, y dígame, ¿qué cosas tan bellas puedo encontrar ahí en Baja California? Pues queríamos invitar a los amigos de Los Ángeles a que nos visiten Porque tenemos próximamente el carnaval El carnaval que se va a dar a cabo del 16 al 21 de febrero Jueves 16 a martes 21 de febrero Ahora, dígame, ¿cómo es esto del carnaval? Bueno, es la primera vez que voy Son diferentes eventos, por ejemplo, el día jueves se quema el mal humor Para que todos estemos alegres Oiga, ¿sí? Olvidarnos de las tristezas ¿Cómo se quema el mal humor? Es un personaje que se expoge, por ejemplo, de la política Que nos hace enojar, que nos tiene como problemas ¿Y quién es este año? Todavía no lo sabemos Es una sorpresa para que con más razones me sirve ¿Quién fue el año pasado? Pues han sido políticos así que nos han hecho Que la economía nos tienen así a veces medio golpeados Ex-presidentes, por ejemplo, que nos han hecho enojar Y bueno, pues se quema Después de mucha alegría Se corona a los reyes Que en este caso están acá los del año pasado Señores, miren aquí nuestros reyes Bellísimos, son del año pasado O sea, que vamos a ver a los nuevos este próximo año Exactamente Este año Ahí está Hay desfiles Hay muchos desfiles Mara García Muchísimas gracias Mi amorcito Y mi Javier Posada Tan lindos Muchas gracias Y muy bailadores Para que la gente también nos acompañe Porque hay muchos bailes A lo largo de las calles Que se le han mencionado Las calles principales Hay una zona muy agradable Donde la familia Puedes ver los desfiles Los bailables Las comparsas Música mexicana Va a estar, por ejemplo Banda Limón Va a estar otros grupos Para que la gente Tenga todos los gustos Y que la pasen súper bien Bellísimo O sea, de tantos días de carnaval De pasarla bien De jueves a martes Wow Los desfiles son el sábado Domingo y el día martes Tenemos también una página de internet Que es www.discover.ca O www.carnavalensenada.com También tenemos un número 800 Que creo que podría aparecer Porque la gente Queremos que sepa Que tenemos atractivas Tarifas de hospedaje También tenemos muy buena gastronomía Ricos mariscos Ricos Los avistamientos de ballenas La gente puede ir también A la ruta del vino ¿Ven ahí las ballenas? Son los avistamientos de ballenas Saliendo de la bahía de Ensenada Son recorridos de cuatro horas Para que la gente sepa Que hay muchas cosas Que se ven en Ensenada Claro señores No se vayan tan lejos Aquí nomás Baja California Y la pasan divino Se divierten muchísimo Y a gozar la papeleta Mis amores Porque finalmente Es lo que nos vamos a llevar Mucha diversión Mucha experiencia Y sobre todo Pues compartir con los mexicanos Con nuestra cultura Que la verdad Son muy alegres Muy hospitalarios Y con mucho gusto Los esperamos Para que nos visiten En Baja California En Ensenada Del 16 al 21 de febrero Carnaval, imperio y fantasías Es el tema que estamos manejando Carnaval, imperio y fantasías Y fantasías Y la quema de mal humor Y pasarla súper rico Los bailables Bailar con los reyes del carnaval Y disfrutar los desfiles Ay Muchas gracias Y esperen en Ensenada ¿Cuántos quisieran bailar ahí con Mara? Y yo quiero bailar ya con Javier Señores Son muy buenos para bailar Y son buenísimos para bailar No como yo Que tienen 20 mil pieles izquierdos Gracias mi rey Muchas gracias Muchas gracias Nos vamos a ver ahí en el carnaval Mis amores Aló, aló ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello Aló